Fíjate, yo... Ah, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te trata el dengue? Bueno, de ese pie es un mejor. Ese pie es un mejor en muchas ocasiones. ¿Estás guardando el reposo del caso? Sí, sí, estoy acostado. Ah, ¿y cuántos días tienes con eso? Una semana ya. Wow, imagínate. ¿Primera vez que te da eso? No, ya te había dado. Ya te había dado. Ya tengo experiencia. Ah, ya tienes experiencia. ¿Y COVID también te dio? COVID, 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 COVID. No te recuerdo, creo que no. Ah, bueno, gracias a Dios. Por lo menos te salió a ti. Sí, sí, sí. COVID-2 para nada. ¿Sabes? Pero bueno, el dengue te permitirá hablar de política un ratico, ¿verdad? Sí, tampoco no. Bueno, vale. ¿Cómo ves la marcha de la campaña hasta ahora, de la precampaña electoral? ¿Cuáles son tus escenarios de aquí al 28 de julio? Si es que tienes algún escenario preconfigurado. Yo siempre me burlo de los escenarios, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque de que inventaron los escenarios nadie quedó mal. Eso es verdad. Eso es verdad. Escenario 1, el perro muere al amo. Escenario 2, el amo muere al perro. Escenario 3, nadie muere a nadie. Ajá, 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 ajá. Y todo el mundo es feliz. Tú sabes que Oscar Llanes decía que noticia no es que un perro muerde a un hombre, sino que el amo muerde al perro, precisamente. Pero el escenario te da los tres chances. Pero tú dices que tú dejas los tipos ahí pontificando y nunca se equivocan, pero cómo se va a hacerse, Oscar. Sí. Es verdad. Es correcto. Bueno, yo creo que ahí, lo que creo que está predominando un ambiente malo en la campaña electoral, yo tenía, bueno, sueño de esos locos, de la fiebre, que se pudiera enderezar la marcha de las cosas, de alguna manera. ¿Eso era un efecto del dengue? Yo creo que sí, pero por el contrario veo que hay un ambiente no de acuerdo, pero que parece indicar el sentido común que debía haber, que era de salida honorables, consensuales. Yo he escrito varias veces sobre la importancia de que tendría un nuevo pacto de punto fijo, algunos acuerdos estructurales, pero veo que las cosas no van por ahí, sino alguien se aleja de ahí. Y no hay ningún, no veo ni en el gobierno ni en la oposición un lenguaje como ha sido el lenguaje en los países que han salido de crisis parecidas, que tampoco es que estamos inventando el agua tibia. Esta situación que estamos viviendo se ha vivido en muchas partes, y en muchas partes se salió de eso exitosamente, entre otras cosas porque los actores políticos se comportaban y hablaban en otros términos. Bueno, ya yo estoy cansado, la lengua se me duerme, sabes que menciono el caso de Nicaragua, el caso de... España, de Chile. Pero entonces yo veo que aquí no, aquí vemos que la gente como que está muy contenta con mantener el ambiente de crispación, ambos sectores, y creo que ambos creen que ganan manteniendo la crispación y el estado de tensión, y eso no es un buen anuncio. Bueno, por donde quiera que yo me asomo, me asomo la nariz, veo propuestas que son incendiarias, ¿no? Por las de lado y lado, son excluyentes, son confrontacionales, no son en nada en la búsqueda de una salida pacífica y tranquila para cualquier país. ¿A ti te parece la candidatura de Mundo González Urruti una candidatura incendiaria? Bueno, yo lo que pasa es que creo que él, bueno, sin duda, ya sabemos cómo llegó él ahí, pero creo que él mezcla aspectos, vamos a llamarlos tranquilizadores con otros que no lo son tanto. Sobre todo porque como estamos viviendo una situación excepcional, no estamos viviendo un gobierno democrático normal, sino que es una situación crítica, pues mezclar con cosas que lucen positivas, otras que no lo son, no estimulan. Por ejemplo, prometer que se va a traer a Leopoldo López es algo que no contribuye, yo no sé si lo irá a traer o no, pero eso no contribuye al ambiente, a desencrespar el ambiente. Por ejemplo, decir, me parece una cosa que me parece una ligereza, decir que va a redefinir las relaciones con China, cuando China es un factor con una potencia económica universal en este momento, y hasta los Estados Unidos tienen relaciones económicas profundas, aunque a veces contradictorias, con China. Bueno, la propuesta esa de la constituyente que de nuevo resuena, como si no hubiéramos pasado por ahí ya, esos delirios fundacionales, vamos a refundar el país. Bueno, y varias otras cosas, poder decirlo, que no sería lo que estaría llamado a hablar nadie que quiera buscar una salida pacífica y en medio de una situación que chispea. Fíjate, aquí hay, te aclaro, Carlos, hay una sección de tal cual, o mejor dicho, tal cual sacó una nota, y la busqué precisamente, una sección que se llama Espaja. El Mundo González Urrutia propuso una constituyente y dice, no, eso es un fake, al parecer, ¿no? Bueno, yo lo oí decirlo, yo lo oí decirlo, eso no es mentira, yo lo oí decirlo, lo vi, el video decía eso, que es un escenario que estaba planteado. Lo dijo así, dijo con esas palabras un escenario que está planteado. Dijo también que una de las cosas que estaban pensando era retraer de nuevo a, a traer a Venezuela a Leopoldo López. Y esas son cosas que yo, yo creo que les digo porque las oí, no porque, por ninguna otra razón. Bueno, y por otro lado, el gobierno, entonces... Bueno, dijo que era un escenario, dijo lo mismo que tú dices, es un escenario, no dijo que la... A una pregunta de un reportero, ¿no? Es un entendimiento, esos son factores, eso es como tirar a Santa Pequico en medio de una bomba de gasolina. Porque por otro lado están buscando ellos, por el lado del gobierno, buscando ellos también aspectos de confrontación. Ah, bueno, no. Estaban hablando de un lenguaje de la Guerra Fría, entonces volvieron, reverdecieron sus apetencias socialistas, el lenguaje confrontacional, la idioteza de los apellidos. Es decir, volviendo a una cosa que está absolutamente fuera de juego y que no le dice nada a nadie. Oye, además que los apellidos, cada época tiene sus apellidos, ¿no? Bueno, sí, pero creo que en todo caso que eso no le... al país en este momento no le importa nada. No le importa los nombres ni los apellidos, ¿no? Los apellidos, bueno, al final los apellidos, los apellidos están... los apellidos se convieron y volvieron otros, y así estamos. Entonces no veo que haya ningún ánimo que nos permita estar optimista e irlo inmediato. Ahora, ¿por qué tú crees? O sea, tú dices no eres optimista. Ahora, por ejemplo, ¿tú ves un escenario, más allá de lo que se digan, un escenario que transite hacia la elección de aquí al 28 sin ningún sobresalto que pueda comprometerla, por ejemplo? Bueno, yo lo que creo es que... bueno, una cosa que yo tengo mucho tiempo diciendo, que el costo de perder es muy alto para el gobierno. Y la oposición, bueno, toda la experiencia milenaria indica que si el país se ha quedado en esta situación, los opositores le van a tratar de bajarle por todos los medios el costo al cambio. Claro, el costo de salida. Bueno, pero entonces, si tú no le bajas los costos, si los que se los está permanentemente subiendo, vamos para un choque de trenes. Vamos para una confrontación que no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo creo que habría que crear aquí todo lo que pensó Romulo de Tancurí, lo hizo, el Pacto de Punto Fijo, el Pacto de Nueva York. Pero siempre dar garantías amplias a todos los sectores en confrontación, pero es de que aquí se va a poder seguir viviendo con un triunfo, con un cambio político. Por cierto, Carlos Raúl, fíjate que naufragó la iniciativa de Lula y de Petro de un entendimiento de cara a las elecciones. Eso murió prácticamente casi que al nacer, ¿no? Sí, murió y el gobierno, al parecer, por la información que yo tengo, el gobierno rechazó de plano ese acuerdo. Y de hecho, yo tuve en estos días a Rodolfo Sanz y él decía que aquí no estamos en guerra como en Colombia. Y en Colombia se hicieron elecciones y firmó un pacto de esa naturaleza, que aquí no se necesita eso, etc. Bueno, lo que pasa es que cada quien habla la abraza para su salida. Yo he visto, pero tú viste a un entrevistado amigo mío que estuvo hablando de la necesidad del acuerdo. Yo he visto un trato largo. Hay mucha gente que piensa en eso, pero los factores que toman las decisiones parece que no les gusta la idea o tienen miedo de tomarla y de plantearla porque los van a escuchar de esto, de colaboracionista o de lo que sea. Pero en todo caso, no veo por el momento, sino que cada día crece más el mal ambiente del proceso electoral. La amenaza y el ruido de, no ruido de sable, es el ruido de chancleta. O de alpargata. De alpargata. ¿En qué se diferencia un ruido de sable de un ruido de alpargata o de chancleta? Bueno, chico, es que el, bueno, porque es que decía Luis Herrera que... Que al ponerse alpargata es lo que viene... Porque lo que viene es oro, por cambio el ruido de sable es una cosa que inspiraba mucho, mucho miedo en el pasado. Bueno, siempre inspira miedo, ¿no? Por cierto, el rol de la Fuerza Armada en este cuadro, a tu modo de ver, ¿cómo lo evalúas? Bueno, yo creo que la Fuerza Armada tiene, como de costumbre, instituciones como esta, la última palabra. Y, bueno, por eso es que hay que hacer unos grandes esfuerzos políticos para convencer al país y a la Fuerza Armada de que las cosas van en paz. Pero yo creo, o sea, yo a mí me parece que los actores no... Bueno, como han actuado en estos últimos 35 años, no le importa mucho... Nada de lo que significa tener cuidado, parece que tiene prestigio en nuestro país hace 35 años. Fíjate, por ejemplo, volviendo al tema que hablamos del fracaso de este intento de Lula y de Petro. Hoy se anuncia que Colombia no va a enviar emisión electoral para el 28 de julio, ¿no? El propio canciller lo señaló. Eso es, en el fondo, yo lo puedo interpretar como una respuesta, digamos, que evidencia alguna molestia por el fracaso de esa iniciativa, porque no recibió, no tuvo el eco... O sea, yo creo que lo que pasa es que al principio la propuesta era un poco enredada, que era convocar un referéndum. ¿Te acuerdas, no? Sí, ni siquiera un referéndum, un plebiscito, que es una figura que no existe acá, ¿no? Más o menos, es más o menos lo mismo. ¿Pero era eso? Ah, pero convocar un referéndum con el plan de no sé qué quiera... Sí, yo nunca le vi mucho sentido. Me parecía que era un buen propósito, pero mal implementado, porque tú no puedes hacer un plebiscito antes de las elecciones, porque sí te rompe el proceso electoral. Y no lo puedes hacer con las elecciones, porque si, por ejemplo, tú haces un plebiscito reclamando que haya un acuerdo para garantizar, digamos, inmunidad a determinados actores, etc., si hay una aplanadora antigobierno, pues el referéndum va a resultar lo mismo, ¿no? Así es, exacto. Es decir, yo nunca le vi mucho sentido, salvo buena intención, ¿no? Y entonces, por eso creo que no sé yo, porque tú no puedes... Además, tú no puedes convocar un referéndum para el mismo día de las elecciones, para decir, ¿usted está de acuerdo con decirle que sí a lo que se apruebe hoy? Sí, sí. Entonces, yo nunca lo entendí, ¿no? Y dije, bueno, pero me imagino que deben estar en algo, en alguna idea, pero, bueno, no... Digamos, era medio despreocupada la cosa, ¿no? Ahora, fíjate, hay varias cosas que preocupan de todo esto también, Carlos Raúl. Una de ellas es que antes de la elección no se avizora ninguna sentada de los actores, de los representantes de gobierno y oposición para darle seguimiento, continuidad, o profundizar los acuerdos de Barbado, por ejemplo, acuerdos previos de respeto al hecho electoral. Lo estoy diciendo, es que no hay síntomas, no hay síntomas del temimiento, no hay. Bueno, yo recuerdo, bueno, no es que recuerdo porque yo hubiera vivido, sino que me acuerdo haber estudiado alguna vez que el pacto de un poquito estuvo precedido en noviembre del año anterior, del 57, por una reunión en Nueva York donde se dio el primer paso, diciendo vamos a hacer esto, 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 vamos a construir una voladura de acuerdos, porque el pacto de Punto Fío no era simplemente una coalición de gobierno, eran como seis o siete pactos. Un programa mínimo de gobierno, un pacto obrero patronal para arrancar el proceso de industrialización, el proceso de industrialización y la reforma agraria, un pacto constitucional, y además un pacto consociacional para hacer una democracia de consenso, una democracia donde los factores, no era una democracia mayoritaria, sino una democracia de consenso, de acuerdo, donde participaban todos los factores. Bueno, pero eso se habló primero en Nueva York, y después se implementó comisiones de trabajo, implementaron eso y lo convirtieron en ese árbol de acuerdos, pero aquí no hay nada, aquí lo que veo yo es que, como dicen en Marina, se matan los ojos, se sacan la lengua, se tuercen las miradas, entonces, como si estuviera en otros países distintos, y eso es extremadamente malo, de mal aguardia un mal síntoma. Pero fíjate, Carlos Raúl, también es bueno analizar un punto que es muy importante, por ejemplo, el chavismo, aún en este esquema, vamos a suponer que si se confirma lo que las encuestas están diciendo, es altamente probable que haya un cambio de presidente, por ejemplo, que si vamos a las elecciones sin contratiempo, si las encuestas se muestran, si las cosas se muestran tal como dicen las encuestas hoy en día, pues seguramente habrá un relevo en la presidencia de la República, el chavismo está preparado para salir del gobierno, más no del poder. A eso es a lo que yo me refiero, todas las experiencias que recordamos, es cierto, hay un señor que vive de un libro sobre las transiciones, él le ha repetido todo lo que dice ese libro de las transiciones a lo largo de estos 10 años, eso es un factor importante. ¿Yo, Maitaleno? No, no, yo no sé, no estoy nombrando a nadie, pero lo que digo es que si algo enseñan la teoría de las transiciones, como las llaman, es que no basta el resultado electoral, tiene que haber acuerdos y acuerdos con las fuerzas armadas, si no sería muy sencillo, pues estaríamos en una democracia noruega, sencillamente no estaríamos en una situación como la que estamos viviendo, tiene que haber acuerdos entre los factores de poder, y por eso es que yo hablo siempre del Pacto del Punto Fijo. Ahora, ¿pero cómo obligas tú a una de las partes a hablar si no quieres? ¿O cómo obligas a las dos partes si no quieres? Bueno, yo creo que nadie se puede, lo que me preocupa es que nadie se puede obligar a nada, entonces, estamos montados en un caballo salvaje, y no sabemos, un caballo salvaje lo estamos montando en pelo, y además, como te digo, que los costos de la derrota son terriblemente altos, y no se hace nada por bajar esos costos, o sea, eso es lo que a ti me preocupa. Carlos, el rol de Maracorriña Machado en este cuadro político, ¿cómo lo analizas? Bueno, Maracorriña Machado ha asumido la condición, digamos, de una candidata alterna, yo no sé a dónde conduce eso, porque ese es uno de los factores que a mí me parece que, bueno, que hay que tomar en consideración a la hora de evaluar las posibilidades de un cambio, porque, es decir, tenemos un candidato, que ha dicho en varias ocasiones, que es candidato hasta el 28, y el mismo ha dicho que después del 28, viene una nueva etapa, la que se encargará, la candidata, y yo no sé quién fue quien se enredó cuando dijo eso, pero en todo caso, eso... Eso lo dijo en una oportunidad, pero además nunca lo volvió a decir, y después ha dicho que... Eso lo dijo dos veces, una entrevista con César Miguel Rondón, y una entrevista con una emisora colombiana, ahora, es cívico, es un tema demasiado serio, para decirlo que sea el 0.1% de una vez, eso es un tema que, a los factores, con una situación tan irritable, como la que hay en el sistema político, eso es un... Sin embargo, fíjate, ayer Capri les decía, en la entrevista que le hice, que había que dejar, había que darle autonomía, a Edmundo González, dejarlo actuar, tomar las decisiones, que sea autónomo, independiente, ¿no? Y eso... Pero es que así es, pero si quiere el candidato es él, yo lo que veo como una situación muy anormal, es que haya un candidato doble. Claro, lo que pasa es que quien tiene respaldo en la calle, es ella. Muy bien, pero es que eso es otra cosa diferente. Esa es una situación un poco inédita, ¿no? Para nosotros aquí. Es una situación inédita, y sumamente conflictiva, porque es que, si todos, como digo, estuviéramos en un país distinto, bueno, está bien, pero es que estamos en un país de todos, estamos montados en un tanque de gasolina, y estamos permanentemente tirando tiqui tachis. Entonces, como, yo no entiendo cada vez que dicen, yo voy a ser presidente de los venezolanos. Ahora, si tú, por ejemplo, en el lugar de Maracorina, que yo sé que no te gusta mucho ponerte en lugar de ella, pero si tú te pusieras en lugar de ella, ganas una primaria, y tienes ese poder de convocatoria, ¿te vas a quedar en tu casa? Es que yo no estoy hablando de quedarse en la casa. Yo lo que estoy diciendo es que, así como Rómulo de Tancur, en un momento dado, guardando las distancias, dijo, y yo me voy del país, porque yo no quiero interceder en la campaña electoral, porque Leóni es el candidato. Él hizo un esfuerzo muy grande, para que la gente entendiera, porque tenía un sentido muy institucional de la política, para que la gente entendiera que el nuevo presidente era Leóni. Yo creo que aquí no estamos haciendo el esfuerzo similar. Aquí se han dicho, como te veas, sería una o dos o tres veces, pero se ha dicho que no, yo soy presidente hasta el 28, yo soy presidente profesional, y las cosas que te decía el principio, se han añadido elementos de confrontación, o por ejemplo, la presidencia de Pueblo López, la prueba con China, la constituyente, yo no veo por ninguna parte elementos que tranquilicen, sino estoy viendo todos los días un elementico nuevo, para crear, para arreciar la situación de tensión que hay en el país. Mira, Carlos Raúl, como tú tienes dengue, yo tengo que ir a la pausa, yo te voy a dejar tranquilo, oíste. Ah, ok, está muy bien. Seguiremos conversando, tienes que cuidarte, ¿vale? No te preocupes mucho. Yo me cuido, yo me cuido mucho. Ponte a ver una película tranquilito, que no te altere mucho. ¿Oíste? Ah, pero porque me siento falto de oxígeno. No, 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 si no me preocupa tu salud, vale, además, tú eres insustituible, chico.